Nuestro enorme agradecimiento también al ex Intendente Municipal Wilson Esquerra, a los señores alcaldes, a la señora representante de la línea, que responde nada más ni nada menos que a la Intendencia Municipal. Tenemos el agrado de venir con el senador Guillermo Besoci, con Pablo Adala, el diputado Pablo Adala, para poder hablar de esta iniciativa que con toda franqueza exhiere lo que significa un marco político partidario. Porque han firmado compañeras y compañeros de todos los sectores del Partido Nacional, más allá de los posicionamientos que también respetamos integralmente. También han firmado representantes muy calificados del Partido Colorado, del Partido Independiente, del Partido de la Gente, incluso representantes y gente del Frente Amplio. ¿Por qué? Porque me parece que tenemos que decir basta, nos están matando. Esa es la realidad. Ayer, a un muchacho de Bonilla, de este departamento, lo asesinaron por unos pesos. Y vaya, nuestras condolencias a sus familiares, a su gente y a los habitantes de este departamento.